La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Puertas cerradas encontrarán unos y otros no. No te conozco, escucharán. Y tú y yo, y tú y yo. Ciegos y sordos no creen hoy. Tal vez sabrán de su gran error. El que desdeñan será su juez. Y tú y yo, y tú y yo. Son herederos del porvenir. Unos sí, otros no. Los que procuran por Dios vivir. Y tú y yo, y tú y yo. Cuando concluya la dura ley. En compañía del Salvador. Alguien será sin cesar feliz. Y tú y yo, y tú y yo.